Bobo, Bobo en la avenida mi gente, ustedes saben que lo que es, dale y suscríbanse al canal y activa la campanita Hoy agarramos a uno aquí en Pantoja, se llama Bouty, biberón Bouty, lo mejor es loco, diles Bueno, hay Bobo en la calle, hay Bobo, ojalá ellos no nos sentillen conmigo porque les voy a montar pura de verdad Esperen esta vuelta, broma pesada, hablo morir De Barrio Tidimbi Yo creo que es menor Está de toda esa gorra menos el hueso Pero acá, espérate porque en verdad, esto está raro mira yo quiero unos 10 locos y 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